Durante la mañana de este domingo, varios seguidores del exfutbolista Iker Casillas fueron sorprendidos, pues en su cuenta de Twitter apareció una extraña publicación que instantes después fue borrada. Sin embargo, eso no impidió que recibiera todo tipo de comentarios, entre ellos uno de su excompañero de selección, Carles Puyol. Y es que el tuit que compartió Casillas señalaba que era homosexual y esperaba ser respetado por ello. Sin embargo, poco tiempo después, la publicación desapareció. Incluso, una de las respuestas que destacaron de dicha publicación fue la realizada por su excompañero de selección nacional, Carles Puyol, quien aprovechó para bromear al respecto y expresó, es el momento de contarlo nuestro Iker. Todo en orden. Si bien algunos usuarios o seguidores pudieron haber tomado la publicación hecha por Iker Casillas como una confesión o incluso una broma, el exfutbolista señaló que su cuenta fue hackeada y todo se encontraba en orden. Cuenta hackeada, por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers y, por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. Por su parte, algunos usuarios utilizaron dicha polémica para bromear y compartir memes en redes sociales. Iker Casillas y Carles Puyol fueron compañeros en la selección española, donde incluso ganaron el Mundial de Sudáfrica 2010, pero también protagonizaron una época histórica con la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. Carles Puyol se disculpa por broma con tuit de Casillas. Aunque muchos seguidores de Iker Casillas tomaron con humor lo sucedido en su cuenta de Twitter y la respuesta de Carles Puyol, algunos otros reprobaron la broma del exdefensor que ofreció disculpas una vez borrado el tuit. Los tuit de Iker Casillas y Carles Puyol fueron patéticos y lo único que han conseguido es envalentonar las actitudes homofóbicas que ya abundan en el fútbol y en la afición al fútbol. Se está progresando lentamente, cosas como esta simplemente lo hacen aún más lento. Fue uno de los comentarios que reprobaron a la leyenda del Barcelona. Minutos más tarde, el mismo Carles Puyol se disculpó por la misma red social, reconociendo que se ha equivocado por una broma torpe, pero aclaró que jamás tuvo mala intención. Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que pude haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.